¡Hola! ¡Felices Navidades! Estas son unas fechas muy especiales, ¿verdad? En las que pensamos en las personas que más queremos, en lo que hemos hecho este año que se acaba y en lo que queremos hacer para el año que viene. ¡Mmm! ¡2024 lleno de posibilidades! Bueno, os voy a leer una poesía que se llama Los bebés del año. Me van a ayudar unos duendecillos, oiréis sus voces. A ver, voy a coger el móvil y así veis los dibujos. Los bebés del año. Nacido en enero, llegará el primero. Nacido en febrero, amor verdadero. En marzo ventoso, valiente y hermoso. Nacido en abril, año infantil. El nacido en mayo, veloz como el rayo. En junio nacido, listo y divertido. El que en julio nace, las penas deshace. En agosto asoma, el rey de la broma. En septiembre viene, el que suerte tiene. Nacido en octubre, de abrazos se cubre. Noviembre otoñal, artista total. Nacido en diciembre, feliz será siempre. ¿Te gusta más otro que el que te ha tocado? Quédatelos todos, no son demasiados. Puedes ser el héroe con el que has soñado. El héroe o la heroína. ¿Qué quieres ser? Artista total, quieres ser amor verdadero, quieres ser listo y divertido. Todo lo que quieras es posible el año que viene y lo que queda de este. Que seáis muy felices. Un beso muy fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!